Bienvenidos al primer episodio en español aquí del Brain Bucket Podcast, aquí estamos en Mexicali, Baja California, en Los Mariscos mi capitán, compadre, y aquí con el famoso Saltamontes, Pedro Montes, Javier Rinosos, órdenes, ¿qué onda compadre?, ¿cómo has estado?, ¿qué me platican?, pues, ¿por dónde empezamos compadre?, ¿tú dinos? ¿ustedes de qué?, ¿ustedes de lo que quieran platicar, no hay pedo?, le comentaba yo Javier, como te lo comenté hace un momento, estoy muy repetitivo, es que estoy nervioso, mi primera vez, mi primera vez, pero ahorita ya agarrando confianza, ya la botellita cuando vaya con la mitad, mira el pedo en serio, ya se puso nervioso usted, la cámara es normal, te decía que si podíamos platicar un poquito de la historia del restaurante, de cómo inició, de dónde estaba originalmente, cuando era el almacén aquí, la cocina estaba allá al fondo, pegada, donde hay puras mesas, ¿no?, en la pura esquina, ajá, exactamente, hablar desde los inicios, de la idea de dónde nació, originalmente nació en San Luis, San Luis Río Colorado, aquí está, los casos, ¿cuánto queda aquí de Mexicali?, en minutos son como media hora, son 72 kilómetros para ser exactos, aquí mi compañero sabe de esos temas, bueno, ahí empezó, nació en San Luis Río Colorado, con un proyecto a crecer, a crecer y abarcar el mercado de San Luis Río Colorado, ajá, vimos que el negocio se estancó, se quedó en un solo nivel, allá, allá, nunca hubo un crecimiento en un año y medio, ay, güey, sí, entonces, yo me regresé a Mexicali a trabajar otra vez a los mariscos, y Roberto se quedó allá, porque él, en ese entonces, radicaba allá, tu hermano, por la gente que no sabe, mi hermano Roberto, perdón, Roberto Reynoso, es mi hermano, después, posteriormente a eso, él dice, no, pues, no, no, esto no se, le ve mucho futuro, y mi señor padre fue cuando dijo, hey, ¿sabes qué?, hay una esquina muy buena en Mexicali, Río Mucorito, calzada de aviación, y nosotros, mi hermano dijo, no, pues, ¿y qué tal si lo ponemos para allá?, yo ya estaba fuera del negocio, y resulta que agarran San Luis y se vienen para acá, a esta esquina, ahorita, entonces, empezó con algo muy chico, en realidad muy chico, eran 12 meses, éramos tres empleados, mi hermano y tres empleados, y se fue, se fue, se fue, se fue, algo que son 30 meses, que se dio el triple, casi el triple, y, personal, somos casi 30, ¿no?, y entonces, por tanta comida que estamos vendiendo, gracias a Dios, se ha estado, empezamos con algo muy chiquito, con proyección, a visión, a tener mejores ventas, mejores infraestructura, y, gracias a Dios, pegamos con, con tubo, como dice. Oye, Koki, ¿cómo conociste a este güey? Que haciendo, que haciendo, que haciendo un paréntesis, eh, no te salgas del tema, por favor, Haciendo un paréntesis, aquí, eh, hace años, estoy hablando, más de 20 años, era, a, una, eh, un negocio de, pues, garage, de puertas eléctricas, ¿no? Bueno, yo tengo entendido que era una llantera. Bueno, o sea, bueno, más o menos recuerdo, ¿no? Este, y aquí, se puso una persona, hace años, eh, aquí había grava nada más, eh, todo lo que es ahorita, era, era, era grava, y era una carneta en pequeña, pero creo que nunca funcionó. No funcionó porque el, el camarada este puso unas lonas, y puso, música en vivo, y estaba, el concepto estaba, digámoslo, estaba bien, pero no era el momento, ni el, ni el lugar. Sí, en ese, en ese, en ese tiempo, no, 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 no le dio. Bueno, cerró a los seis meses, porque no hubo, no hubo, ajá, no, no, no. No hubo afluencia, exacto. Entonces, ahí fue cuando cerró, y entonces, digamos, mi papá fue el que miró la oportunidad. Sí, pues, tiene ojo para esas, para esas jalas. Sí, pinche viejo. Está bravo. Y contéstame, pues, ¿cómo, cómo hiciste este güey? Lo que pasa, yo te voy a explicar brevemente, lo que pasa es que andaba batallando, entonces, me dijo que andaba, pues, ocupaba consejo. Yo soy muy bueno. Coach de vida, un coach de vida. Sí, seguro. Actualmente, este, deberías de ver, ya más educado, que sí, andaba descarrilado el amigo. Sí. Ya, así que la familia, los niños, todo. Lo, 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 lo. Hombre de casa. Lo enderezaste. Gracias a ti. Ah, licencioso. Claro. Neta que no, no me he puesto a pensar en eso. ¿Dónde lo encontraste a este güey? Fíjate, es que, curiosamente, tenemos muchos amigos en común. Amigos. Sí, amigos de peda, de escuela, de, de trabajo, y se, el mexicano está chiquito, güey. Ajá. Y te conoces rápido, con las pinches, y luego a mi compa acá casi no le gusta el chupe. Tú sabes. Casi, casi. Y luego, bueno, originalmente, yo, pues, cliente de aquí, digo, sin conocer a nadie. Obviamente allá, pues. Ya te conocía anteriormente, si estás de acuerdo. Sí, no, sí, pero digo, o sea, yo llegué aquí, o sea, no, no, por ti. Sí, digo, nos conocíamos así como que, eh, qué onda, y sí, nos saludamos y todo, pero, porque sí, como dice Javi, pues tenemos, no sé, infinidad de amigos, güey, y que, ah, ¿cuál es el Javi? Ah, Simón, y este. Y ahora ya son bien compas, compas noches ya. No, porque pasa que, como te digo, lo estoy instruyendo, lo estoy instruyendo. Le dije, cuando, cuando, cuando ya tengas todo chingón, le dije, vas a voltear y voy, voy a voltear a verte y decir, ah, ese es mi muchacho. Oilo. Entonces, la respuesta del Javi, ¿sabes cuál fue? Ojalá y fracase en mi vida, para que no lo puedas decir. Ojalá. No me vaya bien, hijo de esto, para que no me reclames que por ti soy lo que soy, hijo de esto. Sí, es cierto, güey. Sí, prefiero que no me vaya bien, así que se lleve crédito que por él, me va bien. Sí, pero así fue, este. Hablando en serio, no, así fue, güey. No, digo, el tema sigue aquí, pues obviamente ya, pues, digo, hasta la fecha no soy de los clientes más frecuentes y. Oye, pero estoy viviendo casi todos los días. Cuando vengo yo, sí. Sí. ¿Cómo? ¿Está bien cuando vengo el perro? Sí, pero si casi que así le hablo. ¿Estás ahí? Me habla por teléfono. Ey, Javi, ¿estás ahí? No, güey, pues ya me tocó un descanso, cabrón. Perdóname, discúlpame. No estoy, pero está mi carnal. No, entonces no voy a ir. Qué cabrón eres, güey. Tú ve, consume la chingada. No, si no estás tú, no voy a ir, dice. Se pone en su plan. Sí, se pone en su plan. Sí, yo siempre me ha gustado darle su lugar a las mujeres y nunca pelear con él, nunca les vas a ganar. O sea, tenemos una relación mujer-hombre, ¿así? Sí, sí. Es la dama. Y está comprobado. Imagínate, llego aquí y el perro me dice cuñado. Eso sí no lo vamos a negar. Ya ves, tienes razón. Y antes eso, cuñado, era entre voces. Ahorita ya les vale mal. Estoy yo y quien esté, cuñado, ¿qué onda, cuñado? Ya bien descarado el pedo. Sí, güey. Sí, sí. Oye, Salta, ¿y qué pedo con, platícame, me has estado, me has dicho que has estado yendo mucho a Tijuana? ¿O dónde chingados vas a negocio? No, no sé nada. ¿Y cómo, cómo es el pedo allá? Lo que pasa que, haz de cuenta que nosotros con la empresa que tenemos aquí en Mexicali, güey. Se escucha en Chile esa madre, la empresa acá. Pues sí, güey, pues sí la tenemos. Es lo que es. Sí. Sí la tenemos, güey. Te digo que trabajamos mucho para allá, agarramos obra, güey. Y cada que íbamos para allá había una necesidad que buscábamos alguna parte de la refacción y nunca había, güey. Teníamos que trasladarnos hasta Tijuana. Y con el tiempo. Tuviste la oportunidad. Y con el tiempo empezamos. Dije, ¿sabes qué? Ya tenemos otro negocio allá, una mensajería, güey. Y de repente dije, ¿sabes qué, güey? Vamos haciendo un estudio aquí de mercado porque parece factible que podemos poner una refacción en área de aire, güey. Y sí, güey. Tenemos un camarada y yo ahí. Y eso fue el año pasado, güey. Hace como unos seis, ocho meses empezamos a ver. Vimos que si funcionaba era factible. Y en febrero de este año, güey, se inauguramos la tienda y ya tenemos allá una tienda de refacciones. ¿Es la única que está en Senada? No, hay otras dos. Hay otras dos ahí. Pero la verdad que sí, estamos al tú por tú. Tenemos súper surtida la tienda y ahí vamos abriendo mercado porque... Estamos recorriendo hasta San Quintín. Estamos, obvio, ahora sí que tocando puertas. Como todo el mundo empieza un negocio, ¿no? Como empezamos aquí hace... El 11 de aquí ya tenemos... Cumplimos... Oficialmente tenemos 11 años con la empresa de aquí. Y la mensajería que tenemos en Senada, cumplimos en marzo cuatro años y... ¿Qué es una mensajería? Es una mensajería, es un reparto de domicilio. Tenemos allá una bodega, tenemos camionetas. ¿Como el correo? Ah, tipo así, pero allá nomás le trabajamos a un cliente. O sea, llega un trailer y ese lo tienes que sacar en la misma semana. Es lo que es el Valle de Guadalupe, Ensenada, Valle de Trinidad, San Quintín y hasta el Rosario. Del Rosario sí está un poquito retirado ya de Ensenada. Y eso es cada 21 días se hace esa campaña. Y son por campañas. Y son paquetes como... Sí, es un paquete. ¿Tipo como UPS o qué? Así anda, ¿verdad? Quiero decir, te llegara de Amazon tu paquete. Y son diferentes tamaños de paquetes. Y los entregamos a domicilio. ¿Y por qué van a ser el tuyo en vez de usar el UPS? Es que el cliente es exclusivo. Y como nomás le trabajo yo, es un precio especial y me contratan nada más a mí. Ellos no entran. A lo mejor es un poco más económico para el cliente. Sí, como yo le trajo nada más a ellos. Haz de cuenta que a mí me dan un... Pues obviamente les das un precio preferencial y firmas un contrato de acuerdo en lo cual tú le puedes trabajar a otra empresa en el mismo giro. Son varios factores que te dicen, pero tú nos trabajas a nosotros. ¿Y cómo entraste a ese pinche tipo de negocio tú, güey? Mi hermana tiene una mensajería aquí en Mexicali, güey. Originalmente, Miguel Ángel era la persona que trabajaba con nosotros aquí en Mexicali. Se tuvo que mudar por cuestiones personales a Ensenada. Entonces, como es un buen elemento, lo hice socio en el 2019 y le monté una tienda de aire en Ensenada. Pero, lamentablemente, la gente, la población de Ensenada no está preparada para aire acondicionado todavía. Sí se ocupa, pero obviamente la economía no les da para... Dicen, ¿sabes qué? Mejor prende un abanico... Abre la ventana. Abre la ventana, porque la humedad sí está bien latente, pero haz de cuenta que ahí ya, dicen, al rato se quita. Porque es igual como en San Diego, hay muchos lugares que en casas en San Diego que no tienen aire acondicionado. Es un ventilador, ventana abierta y vamos. Sí, y es lo que les da. Entonces, la idea original era, fue, hicimos una... ¿Este es una fichita? Una fichita. ¡Haz un p*** madre! Nos estamos hablando que es un march. Sí, hijo de su madre. ¿Ahí es donde lo ves? ¿Que no vas un peso por él? Te digo que... Ay, güey. De hecho, ahí me... Me tiene así, güey, escuchando. Ahí me torciste una vez cargando cajas, ¿te acuerdas? Gente, güey, esa vez, ¿qué machine me la aplicaste? Pues andaba en chinga, güey. Este güey quería que lo atendiera, güey. Yo bien contento, iba con la Fanny, güey. Turisteando, ¿no? Ah, por aquí en Perú va a andar trabajando. ¿En Ensenada? Sí. Apenas, no lo trataba tanto como ahorita. Era como mi compa, pero no como... Ah, mi compa era el Pedro. ¿Fue antes de tu... ¿Fue antes de Los Cabos? Oh, sí, güey. No, hace como... Cuatro años. Más. Ah, ok, ok. Cuatro años, perdón. Y yo paso, güey, y... Güey, en Ensenada, güey. Digo, lo veo. Yo me emocioné. Sí, a huevo. Le dije a mi esposa, Ey, mira, ahí está este vato. O sea, di con su empresa, sin saber dónde estaba, güey. Su establecimiento. Y estaba afuera, güey. Con una pinche tabla, güey. Con una tablita para escribir. Y estaba... En chinga, güey. ¿Qué onda, Pedro? El carno, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? Y esto, güey. Ah, te mandaron a chingada. Pues andaba en chinga, güey. Y yo bien contento, güey. Estaba en Ensenada. O sea, güey. Camarada. Vamos a agarrar el cotorreo. Es que llegamos a la ciudad sin conocer una sola calle, pues. Entonces empezamos a las cinco de la mañana, güey, a hacer las rutas y todo. Y terminamos nueve de la noche, diez de la noche, güey. Llegabas y otra vez a cargar para salir en la madrugada. Y cuando trasladabas que a Valle Trinidad o Valle Guadalupe, como son foráneos, pues era una chinga, pues. Y entonces tenías que salir bien temprano para regresar temprano, pues. Porque no conocíamos absolutamente nada. Y ya con el tiempo, pues, nos expandimos de Ensenada. La empresa nos miró que si traíamos con qué. Y nos dieron rutas en Tecate y en Tijuana. Y allí estuvimos, estuve un año trabajando allá. Hasta que arrancó el negocio completamente. Y ya de ahí ya Miguel Ángel se quedó a cargo. De hecho, la operación él la tiene completita. Hace como que un mes me fui y que se cayó. ¿Te acuerdas? Que se le hizo un chingolón así. Pero tú todavía eres socio de ahí. Sí, somos socios de ahí. Sí, todavía somos socios de ahí. Y también me apoya con el nuevo negocio de la refaccionaria. También está ahí con nosotros. ¿Y cómo fue que entraste a las inversiones del casino? Ah, esa, pues, eso es un tema privado. Ah, ¿no puedes hablar de ese pedo? No, sí. Aquí todo se puede editar, estúpido tonto. No, chingado, no, güey. No, es que puede decirle. Resulta, güey, que hace unos 10 años conocí a unos empresarios aquí en Mexicali. Y los camaradas eran un chingo de obra, güey. Entonces, yo acababa yo de iniciar ahí el emprendimiento. Y me contactaron los amigos. Y empecé a trabajarles en Tijuana, aquí en Mexicali. Y ellos me conectaron con otro empresario aquí. Entonces, cuando sale esa obra del casino en 2019, fue en 2019, y en 2020 licitan el proyecto. De la que era aire acondicionado, ductos, instalaciones, todo, ¿no? Entonces, yo hago mi propuesta. Y el camarada me cita, güey. No se te platicó a ti esa historia. El camarada me cita. Y me dice, quiero hablar contigo, cabrón. Y yo, ¿qué pasó, güey? Y ya chingué, ya me dio la obra este vato. Ya gané, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto le ofreciste al arquitecto para que te diera los números? Cabrón, ¿cuáles números, güey? ¿De qué hablas, güey? Qué casualidad, güey, que traes pinches 10 dólares, 15 dólares, 50 dólares abajo, güey. Y no hacía, aún así te quedaste más alto, pero casi todo más abajo, güey. O sea, me hace muy raro, güey. Y yo, cabrón, lo acabo de conocer al morro ese, güey. Ah, dime la neta, el chino no hay pedo, güey. O te lo juro que no, güey. O sea, no le ofrecí nada. Es más, me lo acabo de conocer al morro. Y me hace más raro, güey. Bueno, pues, yo te lo juro que no le pedí nada. Y así quedó, güey. Entonces, como a la semana. Pues ya no me habló el vato, ¿no, güey? Pero ese es el dueño del casino, güey. Te abro el contexto para llegar ahí. Ah, ok. Entonces, este... Haz de cuenta que me habla a la semana el vato. De hecho, yo ya andaba en Ensenada trabajando en la mensajería. Y me dice, Pedro, la obra es tuya, cabrón. Puta madre, me puse bien contento. Porque yo dije, no, ya chino, güey, güey. Ojalá les meten. Simón. Y este... Y este, güey. Pa' que waches los números que maneja mi compañero. Entonces, haz de cuenta que ya, güey. No, 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 no. No, no, nunca me hubiera pensado eso. De acuerdo, ¿qué es el culero, güey, güey? Está la verga, seguramente. Todo es este, güey. Entonces, haz de cuenta que ya empezamos a trabajar, güey. Y, pues, yo ya andaba ya como en un 80 de avance, güey. Entonces, le empecé a decir, güey, ¿qué onda con la lana, güey? ¿Qué onda con la lana, qué onda con la lana? Pues, para eso te cuento muy largo. Yo le dije, güey, yo le dije, cuidado, pues, pago con una acción, cabrón. Y nomás se rió el vato y como decía, ah, sí, pendejono. Y así, porque yo había visto anteriormente que el vato andaba vendiendo acciones, güey. ¿Del casino? Sí, del casino. Tenía como cuatro acciones el vato vendiendo. Entonces, le dije, ¿qué onda, güey? Pues, no me has pagado, güey. Ya, ya ando, me he atorado, güey. Me están cobardando a mí también, mi gente. ¿Qué onda? Pues, una acción, güey. Y el vato me dice, ¿es neta, güey? ¿Era tengo, güey? ¿Cuánto es, güey? Tanta lana, güey. Arre, jalo. Y ya, lo que me debía, yo le pagué la diferencia y me quedé con la acción. O sea, tú ya, ya te liquidó la cuenta y tú de tu bolsa pagaste para llegarle a lo que... A lo que valía la acción, ¿no? A lo que valía la acción, yo le completé la diferencia. ¿Y ahí cómo funciona el casino? Te está, tú estás... Es una inversión a largo plazo, güey. Pero, o sea, tú no mensualmente no agarras feria de ahí. Ahorita no, el plan es ese eventualmente. Porque si vendiera un chingo, obviamente, es como cualquier negocio. Es como si tú fueras la acción de estar aquí y hay utilidad, te corresponde cierta cantidad, ¿no? Así es. En este caso, no estamos... Pero, ¿y por qué nunca te he escuchado promover esa madre? O sea, a ti te conviene que la gente vea el casino, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí lo promuevo, sí lo promuevo. Sí, sí. Con mis cámaras y todo. Yo siempre los mando para allá. De hecho, el gerente... Porque mis tías y mis abuelas y todos les encanta el pinche casino. Les voy a decir que ahora le caigan para allá. Sí, güey. Sí, de hecho, yo siempre... Cuando mandan a alguien, güey, le hablo al gerente, Gabriel, ahí te van unos camaradas, van a preguntar por ti, güey, para que los atiendas bien. Ahí les das una cortesía en algún paro. Esa no me la has dicho. Ay, sí, güey. Yo soy culero, ¿verdad, güey? Nosotros fuimos, ¿qué pasó? La ruleta. Cerrada. Mi compadre aquí va con feria, güey. Esa pura pinche paca de feria en una con mamás. Sí, pero no es de él. Y para jugar ruleta, güey, y cerrada esa madre, güey. Cerrada la ruleta, güey. Sí va bien sobres, ¿eh? Lo que nunca. La verdad que tengo ya rato que no voy para allá porque como he traído chamba, güey, no me he dado la vuelta. De hecho, ahí traemos unas cosillas ahí que... No, ciertamente era un día, así como un día entre semana, ¿no? Fue de improviso esa madre. Sí, fue como... Y fue en el día. A lo mejor... Fue el golight y fuimos con las putas de los calones y dijiste, los sonopos de aquí. Ah, pues aquí a la vuelta. Aquí está el sonopo de este güey. Ah, sí, ¿sierto? Ah, vamos, güey. Tienes razón. Oye, sí, te digo, ahí sí me lo... No me he dado la vuelta porque no... ¿A las escaleras? No, al casino. Al casino. Ah, perdón. Estamos hablando de las escaleras. Tú sabes que ese producto yo no lo consumo. Oye, ¿qué? Te consta. Oye, güey, qué culero ese pedo, güey. La neta, las morras están ahí, güey. ¿Están trabajando, culero? Agacho ese pedo, güey. Esa madre, cuando, por ejemplo, las viejas de ahí, de... Por ejemplo, la gente de Mexicali, ¿verdad? Cuando alguien dice cómo se refiere a las mujeres de esa área. ¿Sí se les dice las de los escalones o no? Sí, sí, las de las escalones. Ya todos saben ahí dónde es. Vamos por una de las escaleritas. Ajá. ¿Así le dicen? ¿Es el tema? Sí, sí, sí. ¿Así se dice? Curiosamente. Mira, mi compa también ahí. También está en el tema. Maluma, baby. Maluma. Ahí se la pasa mi compa. Está agacho ese pedo, güey. Pobrecitos, güey. También qué culero. Y me pongo a pensar a veces... Porque ahí va de lo peorcito, ¿no? Imagínate un señor así ya... ¿Pas cuánto tú crees que te cuesta una... Una puta de ahí? O una mamá. ¿Cuánto cuesta, Maluma? ¿400 pesos? Oye, no está barato. Yo diría unos 100 pesos, 200. Ah, pero completo el servicio. No, la mamá. ¿Y puro chupón? ¿No había salgado? Ah, o sea... ¿Le salió con premio? Espérate, espérate. ¿Te sale lo mismo el chupón que la cogida? Oye, sí. Le dijo el Maluma. No, pero mejor... ¿Le salió con premio? Si te sale lo mismo, mejor te la cogida. No, pues ya. Sensei, sí, güey. Le salió con premio. Dijo, mejor te la chupo yo de ti. Le dijo el Maluma. ¿Cuánto me das tú, mil? Dame 200, le dijo. Y yo te la chupo. Hijo de su madre. Te agacho ese pedo, güey. Pues imagina, pobrecita. Me imagino que esa madre, las viejas que trabajan ahí, ha de ser como tipo, ¿cómo se dice en español? Trafiqueo de... Traficante de blancas. ¿Cómo dice? O sea, tiene un padrote. Tiene un padrote de esas viejas. Se llama... Seguramente sí, güey. Seguramente tienen quien las cuide. Y les bajan toda la feria. Es como la pinche raza que está... Sí. Los viejitos que están pidiendo feria en la línea. Proxoneta. Proxoneta se les dice. ¿A los españoles? ¿A los españoles de ellos? En español. ¿A quién es? A la que lo cuida, el padrote. Ah, ok. La palabra... La palabra... Técnica. No. ¿Cómo se dice? La palabra formal. Propia. Pues vamos dejándome en técnica para no meternos en pedos. Mejor tú ni yo. Sí, pues me acabamos de... Me acabamos de sacar el pichillo de la Real Academia y la chingada. Mejor lo dejamos así. Sí, güey. Es que... Como la raza que pide feria, güey. Sí, pero... Están con alguien atrás, güey. A ver, pero... ¿Neta? No, pero... Pero no creo yo, güey. Porque imagínate. Si que cobran 400 pesos, güey. Ajá. Digo, pues es un número, ¿no? Este... ¿Cuánto le queda a la morra? ¿Cuánto le da al vato, güey? Y luego incluye el hotel. Y el condón, me imagino, ¿no? No, no que se la vienten así. No, pues sí, güey. Entonces... Entonces, güey, no te da... Ay, ¿los chabelo? Ay, no. Es el del güey. Perdón, güey. Me dice que... Sustó el güey. La pinche puerta... ¡Maluma! Ah, pinche faezla. Maluma. ¿Qué, güey? Aquí se pueden entrar a violarnos y tú... No, ya me lo dejamos. Ah, ok. Ah. Sí, te digo... Ah, está. Creo yo que... Sí, no, no creo que las manejen, güey. Porque... Pues imagínate cuánto se llevan a su casa. No creo... No creo que estén libres, sí. Se me hace mucha belleza. Bueno, pues... Por eso... Ellas tienen que estar dándole, güey. Pero pues... Para poder sacar algo, güey. Y ahí... O sea, se escucha feo, güey. Hay niveles, ¿no? Sí, a huevo. Hay unos que cobran 500 dólares, me han dicho. 300 dólares. Sí, por sobre. Y también yo pienso que van a cobrar... A como miren el vato, ¿no? Si un vato está bien gacho, pues le van a cobrar más feria, ¿no? Fíjate que no sé. ¿No crees que, por ejemplo, un vato... O que llega un vato acá carita y todo el pedo... Le van a cobrar menos feria que un... Dice este, güey. No creo, ¿eh? No creo, güey. ¿No? Es que esos dedican, pues... Son profesionales, güey. Sí, güey. Ahí... Precios fijos ahí, ¿no? Sí. Creo que... A lo mejor te ven con... Que un relojito toda madre. Que unos zapatos acá elegantes. Un march. Un march. No. Con redilas. Sí, a huevo. Sí, no a huevo. Sí, porque... Ah, este cobro cuatrocientos, me cobro cuatro mil pesos. Pero... La risa, ¿no? Pero si trae redilas, si no, cuatrocientos. No, en Twitter redilas, ¿no? Pero te digo. Pero no está polarizado, ¿no? Si no trae nada... No, pues es que tiene que ver para dentro, si no, no. Sí, tiene que parecer pinche... ¿Tenía estéril el march cuando fuiste? Sí. Puro pinche AM, güey. No, no. Puro AM. No, si trae FM, güey. ¿Sí? Sí, güey. Hasta CD. ¿Para qué hacer? ¿Para qué hacer? Yo tenía un picard 2005 que tenía para qué hacer, güey. Yo no digo por qué. Oye, a ver, compadre. Ahorita que salió el tema de que la caboma estaba bien caliente, güey. Platica qué pasó. Porque yo nomás escuché poquito ahorita antes de que empezáramos a grabar. Lo de la... Con el ruco este, güey. O de la cuenta. Pero ¿cómo pasó todo el pedo? ¿Se peleó con su pariente o qué? Tengo entendido que era el yerno, ¿no? Y se dieron de bronca. El vato... A ver, espérate, espérate, espérate. Típico, güey. Pero platícala como... Si nadie sabe qué pedo, pues. Es un... Digamos un buen cliente porque el vato regularmente se echa sus vueltas y consume y pistea. Conoce a toda la gente aquí, güey. Es un... Cliente regular, pues. Ponle que de repente deje de venir. Total. Es un cliente que viene regularmente. Se pone hasta la chanca siempre y sale bien pedo. De hecho, aquí mi compa... Acá a mi compa le tiraron el sable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estamos hablando del señor. A ti no. Enfócate, enfócate. Por eso del señor, del señor. Por eso. Como que, ah, cabrón, me acabo de enterar. ¿A poco es? No, se pone pedo y parece que... ¿Quiere acá? Neta. Ahí lo dejé yo. Ya, eso es otro tema, ¿no? Entonces, güey. El chaval invitó... Llegó bien bravo. No, que yo también soy de mi familia. Bien tarde. Pero te dije miércoles. ¿O él era el señor que dijiste? Sí, güey. Ah, sí, güey. Entonces... No, ok. Ah, pues... Yo pensé que era el otro señor que se fue, güey. Hay que dar... No, no, no. Ah, ¿el cuál? El de la cadena del parque. Así que la chamba. Ah, no, no, no. Ese no sé quién es. Ah, ok, ok, ok. Ese es nuevo. Como que acaba de... Tú estás hablando del vato del de la cuenta, ¿no? Porque no puedo pagar. No sé qué, ¿no? Sí, pero yo te digo que yo pensé que el vato que te pidió quedarse era el del parque. Ah, no, no, no. Sensei. Sensei. No domina dos temas a la vez. Habla de uno por uno, por favor. Tú uno por uno. No puedo. ¿Ya le diste bolas, güey? ¿Ya se bloqueó? A ver. Ok, empezamos otra vez de cero. A ver. A ver, tranquilo. Tú puedes. No, sí, sí, coach. Sí, yo sé. A ver, güey. Bueno, entonces llega el señor con su familia o cómo. Llegó solo. Siempre llega solo por regular el cabarada. Y esta vez llegó y típica, pisteó y se transforma. Pero llegó bien, ¿no? Como uno que otro amigo que conocemos. Pero llegó sin pistear. Pues no. Puede que llega como entonado, siempre va. Llega como raro, güey. Yo lo veo y digo, este güey está raro. ¿O andaba crudo? No sé. Pero llega así bien raro. Y nunca lo ha visto tan mal, ¿no? Siempre se pone bien pedo y siempre saludando. Guarda la compostura y se le ve que está el tronco. Sí, güey. Se ve que está. Pero está. Javier, Javier. Oh, muchas gracias, cabrón. Oh, no, no, no. Pero que tanto te decía, güey. Cuando gustes. Porque ya, la verga ya estuvo. No le digas eso. Pérate, la historia, la historia. La historia. No, 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 no. Yo con los clientes. Chingada madre. Con los clientes. Así dije. Si uno dijo así, hasta acá se escuchó. No. Chingada madre. Ah, bueno, sí, sí. Yo, güey. Sí, sí, sí. Pero ya, la verga. No, no, no. Dije, chingada madre. Pero espérate, la historia, cabrón. Pues, ¿qué pasó? Este cabrón, güey. Un tema a la vez. Solito. Ya me congelé, güey. El punto es que, eh, güey, viene mi familia. Y yo, y viene mi compadre para hacer el podcast y todo el rollo. Y la chinga. Dije, bueno, ¿qué tanto puede tarar? Una botella de tequila, ¿no? Y pisté a Chévez. No seas mamón. Sí, güey. Y se la mamó. Se acabó la botella. Se acabó. Se acabó la botella. Entonces, sí, güey. Entonces, mira, en el lapso de una hora. Y él nomás estaba pisteando. No mames. Y ya estaba pisteando Chévez también. Entonces, inga, su madre. Se puso hasta el tronco y yo dejé el mesero que hiciera su jale. Entonces, que tenía que cobrar y que... Está cerrado, güey. No voy a hacer que se regrese. No, güey. Que se meta ahorita para sacarlo. Va a ser un pedo. Que tiene otra botella. De repente, el chaval lo acabó de conocer. El yerno. Porque tiene unas carnitas y me lo presentó. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ah, mucho gusto. Mira, Javier Reynoso. Ah, yo también. Este... Martín. Martín, mucho gusto. Cuando se ofrezca que estamos en la red fuerte. No digas, no, hombre. Tengo una... No, cómo no. Tiene unos... ¿Cómo se llama? Carnitas. Muy buenas, güey. El chaval. Entonces, es su yerno. Entonces, el vato sale, güey. Y estamos aquí montando el set. Sí, sí, mire aquí. ¿Va? Ah, güey, muchas gracias. Se puso medio mal. Tu camarada, güey. Y yo, yo no sé ni quién. No sé. ¿De quién estaba hablando? Ajá. No, no. Sí, sabía por qué venía con él. O sea, llegaron después. Y yo me quedé. Bueno, pues se puso pedo, ¿no? Normal. De repente, miran mis cámaras aquí, mis allegados. Y dicen. No, güey, se andaban peleando. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Entonces, ¿quién es el que se fue? El de acá. Y, güey, que... ¿Qué pasó? Ajá. No, se manotearon. Ah, cabrón. En el ratito que estábamos aquí, güey. Ajá, güey. Entonces, yo también dije. Y ya volteé para allá. Y el ruco estaba con el mesero vecino. No sé qué. Va, va, va. Se pelearon por quién iba a pagar la cuenta. Yo creo que eso fue. Ah, no mames. No sé. No, desconozco el tema. Total de que se quedó solo. Hay que revisar las cámaras. Ah, ya pago. Ya. Y fue un pinche odisea cobrarle. Porque seguro se hizo... A mí se hace que se hizo güey. Y el... No. 27... Pues dije, le voy a atinar. Incorrecto. 27... 30... Así, güey, decía. Y... Pero ya está bien pedo. Ajá. Entonces dije, o anda pedo, o se está haciendo pendejo. Bueno, no te platiqué la del MT, güey. Le bloqueó una tarjeta. Dame la otra, le dije. Oye, pero si ves que no... A lo mejor sí estaba el ruco pedo, porque... No, sí está bien pedo, güey. Lo miremos. En el MT, güey, un camarada estábamos a salir en la mesa. Y ya está hasta el culo. Y me dice... Y luego, ah, pero un taxi, porque ya no está el culo, güey. ¿Cuál es mi contraseña? ¿Cuál es mi contraseña? Me dicen... Güey, pues yo no sé tu contraseña. Ese es pendejo, güey. Eh, güey, pues cómo irme en taxi, güey. Pues ya te la pelaste, porque ya me voy y te voy a dejar ahí a la verga. Ahí lo dejé a la verga. Tú eres culero, güey. De hecho, me quedé preocupado, güey, señor. Sí. A fin de cuentas... Tú eres cliente, pues. Es cliente. Nunca ha pasado algo tan grave como ahorita. Que se hizo... Perdí como... No sé cuánto tiempo ahí, güey. Deja tú, yo. Y le estaba diciendo... De cinco minutos, yo creo. Yo, güey. O sea, nomás tu tiempo vale. Güey. Ah, ok, está bien, güey. Me despertaron, güey. Yo tengo que... No, qué bueno que viniste, cabrón. Tengo que levantar el pinche podcast, cabrón. El podcast, no. Ya la historia. Ah, no, no se llama reír. Ya no, güey. Se llama podcast, ya apunta. No, ya se llama vistas. Son vistas. Ajá, son vistas. Oye, güey. ¿Y nunca te ha pasado cuando alguien llega y consume un chingo y no paga? ¿O la tarjeta cuando no pasa o algo? ¿Qué pasa ahí? Mira, güey. Yo soy de las personas. Güey, que no me van a andar peleando por quinientos, mil pesos. ¿Ve? Y yo confío en la gente, güey. Porque son gente... De verlos, son gente que... Aquí viene pura gente... Familias. Por lo regular. Y gente... Bien. Me refiero bien, no menospreciando a las personas. Simplemente personas que son trabajadoras. Se les nota. Sí, sí, sí. Miren constantemente. Son los mismos de siempre. Hielo, por favor, y agüita mineral también. Una botita, güey, por favor. Y entonces yo cuando pasa algo así... Ah, no lo conozco. Ah, no, te dejo la credencial, te dejo mi teléfono. Mira, no te preocupes. Vete. Ahorita vienes hoy, mañana o pasado, me pagas. No pasa nada. Es que... A lo mejor estoy mal. Sí le he comentado yo eso. Pero sí he pasado donde gente no te viene y te paga. Oh, creo que no, güey. ¿Todos han perdido? Gracias a Dios, sí, sí. La mayoría... No recuerdo. Te voy a hacer... No, no, pero la mayoría de la gente... Si ya pasó, ni me acuerdo. Una vez se me fueron sin pagar, güey. Más, maras veces. Son como dos o tres. Una vez, unos morros de una escuela, güey. Aquí en la... ¿Cómo se llama la escuela que está en la Justo Sierra? ¿Sochicalco? Vizcaya. 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 Todos con la escuela. Todos, güey. Eran como ocho o diez cabrones estudiantes, güey. Esa está chila la historia, güey. Y teníamos hasta la chingada de gente, güey. Vien, güey. Gente entrando y saliendo. No teníamos mucho tiempo de andar revisando. De repente, güey. Yo veo que se salen. Y apagaron, ¿no? Yo en el mundo, en mi limbo, ¿no? Así es, güey. Bien entrado. Sí, no, no. Y no me preocupé. De repente yo, el mesero, viene asustado. Javi, Javi. Los muchachos. Los de la escuela. Es que no me pagaron. Y volteé para la mesa y ya no venía un... Y pues había un chingo de trabajo, güey. Pero me ganó el coraje, güey. De decir que putos. Sí, a huevo. De que chingón. Pasaron por enfrente de mí. Y no fueron para... O sea, lo aplicaron, pues. Sí, sí, sí. Se fueron, güey. ¿Qué crees que dice? Pues correteaza. Pues ya se habían ido, ¿no? Yo dije... Hablas de la escuela, güey. Se salió a llorar en la banqueta. Dejé mi jale tirado. Aquí, chíjale... Se valió madre. No, en el aspecto que fui a buscar. Fui a la escuela. Me meto a la escuela, güey. Me sentí como pinche y... No sé, güey. Me sentí acá empoderado. Como las viejas. Ya lo tenías desde entonces, Javi. Desde entonces ya lo tenías de las viejas. Sí, claro, güey. Estoy cayendo en cuenta que tiene razón este güey. De repente, salón por salón, güey. Abriendo puertas, güey. Ah, cabrón. Y los voltean a verlos. Pateando puertas este güey. No bien verguido. Neta, güey. Y así ya. Y se me quedaban viendo. Todos los alumnos y el teacher. Aquí no están. O sea, no, no están. A tercer puerto o cuarto, no recuerdo. ¡Pum! Están todos ahí, güey. Todos en la bolita de la mesa. En el mismo área como en su círculo de... Sí, en el grupo de amigos. Ajá. Y me meto al salón, güey. Y el maestro se me queda viendo, güey. Y volteaba a ver los alumnos como que este güey viene... Sí. Acá, pues yo con la camisa de aquí. Pero ¿cuántos hay? Capital. ¿De qué edad son los morros? Pues son de universidad, güey. Deben ser arriba de 18. Ah, ya están peludos. Ya, ya, ya. Sí, no. Entre 18 y 25. Ah, sí. Porque de ahí más o menos arriba de los 20. Porque son güeyes que... Ah, que brincaron. Alguna carrera especial o algo así. Ah, no. Entonces ya son luz verde. Ya están peludos. Sí, sí, sí. No, aparte ya mayor de allá. Sí, ya. Entonces yo llegué bien braza y le dije, hey. O sea que aparte de enseñarles a cocinar porque tienen esa escuela de cocina. Ajá. También le enseñan a robar. Ay. Enfrente del maestro y se quedó acá el teacher. Joven, joven, ¿todo bien? Y luego es que sus alumnos fueron a mi local a comer y se salieron sin pagar. Y ya se levantó como el más decente de los morros. Ya, ya, ya. Vamos para afuera, güey. Y ya, todos, a ver, tienen un asunto afuera. Y les puso una regañadota, güey. Como papá. Como yo me sentía que, no sé, estaba amputado y todos asustados, güey. Pues más te eleva, ¿no? Sí, más te inflaste. Sí, no, pues pendejos, güey. Y los morros acá, güey, con los ojos grandes, así todos, güey. Eran niñas y niños, o sea, de los dos. Y ya. No, no, te vamos a pagar, te vamos a pagar. ¿Saben qué? Quédense con el pinche dinero. Nomás quiero decirles que valen para pura chingada. Y me fui. No, 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 no puedo animar. Nomás quiero decirles que se dan cuenta de lo poco que valen. Y se me hace raro, ¿eh? ¿Quién no les cobró? Esto, güey, no dejé el ni uno. Es que tú, güey, chile esa madre, güey. ¿Qué es este cabrón, güey? ¿Y el maestro no te dijo? ¿Qué pasó? Oye, judío. No, 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 no. ¿Cómo no? No, güey. ¿No lo has visto bien peinado? No, sí. Sí, 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 sí. No, no soy. Sí, cómo no. ¿Me estás enseñando? No, es diferente. Ahí es falla tuya, Salta. Mira, el tema es muy distinto. Sí, este güey es el que te está... El coach. El coach. El responsable, ¿quién es? Lo estoy puliendo, lo estoy puliendo, lo estoy puliendo. Ya venía puteando. Entonces estoy tratando todo... Ah, esos temas son... De darle forma. Sí, güey, claro, güey. Claro, claro. Ah, va muy bien, va muy bien. Te lo digo de corazón. Mira, estoy bien orgulloso de todo esto. No, siempre lo has dicho, güey. Sí, claro. He mejorado, ¿qué? Un 40. Un poquito menos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Oye, compadre, ¿y el maestro no te dijo nada? Nada, güey. Nada. Como supo la... ¿Se dio cuenta de la situación? De la acción. Ajá. Dijo, hey, ¿a ti tenés ese rollo? Y me siguieron para afuera del salón. Afuera del salón ya me atendieron. Ya como fue lo que pasó que te digo, vamos a parar. Y más. Yo no entiendo... Hay varias veces que me platicas situaciones como la que me platicaste ahorita, ayer que platicaste la de la... el evento que tú hubieses de... cuando no te dejaron entrar, que el vato te hizo acá bien vergas. Cuando ibas a retirar tu equipo, ¿te acuerdas? Oh, lo del evento, del evento de... También me lo dame a mí, ¿eh? También yo fui quien leí la idea. Cosas, cosas así y... La carretita. Yo le dije cómo hiciera todo el cotor de los eventos. Sí, gracias. O sea, te vas a comprar esta carretita así, así, y la vas a rotular. De estas medidas. Sí, amor. Estas dimensiones. Sí, güey, sí. No, y me platicas cosas así y no entiendo cómo no pierdes la... el... tu... el control. La composura, güey. Y empiezas a tirar vergazos. No, no, no. Ahí te va, güey. Porque yo hago cosas así, güey. No pudiera detenerme, güey. Mira, güey, yo antes, en otra época, güey, yo... En cuanto me hizo así, ¿cómo eres tú? Sí. Eso ya. Eso es... Tocaste el botón, güey, ¿verdad? Sí. Ya te tocó el botón y tú ya perdes el control, güey. Como que aprendes... Yo, ¿sabes qué? He tenido mucho, güey, como la compostura de la imagen del negocio. Como me he dado cuenta que sí nos conoce mucha gente, güey. Gracias a Dios. De verdad, güey. Yo a veces me saludan y yo me quedo así como que... ¡Venga, tu madre! ¿Tú piensas que eso es lo que te... Aparte de la madurez, ¿tú piensas que eso es lo que te detiene un poco? Más la madurez. Porque yo, o sea, ya me autocontrolo. Antes me rubía la sangre, güey. ¿Sabes qué me hizo así? Me estaba riendo, güey. Te lo juro, por dentro, güey. No me estaba cargajeando. A ver, estaba bien en el vato. También estaba como tú. ¡Ah, güey! ¡Uy, sí! Así, pues, como tú. De tu vuelo. Para no venderte. Ah, ok. Gracias. De tu vuelo. Gracias, güey. Es que se ofende si le dicen a Nano. No, si, güey. No, no, no. No tengo más de tema. Sí, no, no. Ya venden plantillas, ¿sí? Sí, güey. Las voy a conseguir. Hacen cirugías. ¿Has visto esa madre, güey? Sí, güey, que les quiebran aquí ahora. ¡Qué culero, güey! Les quiebran el tobillo. Sí, güey. No, no, no. No el tobillo, güey. Te quiebran el... Esta madre, güey. El fémur. El fémur. Te lo quiebran y te lo empiezan a estirar, güey. Te ponen... Por un año, güey, y estás... No, no salas, güey. Imagínate, no. O sea, que me borré una lana. ¿Eh? ¿Eh? Me borré una feira ahí, ¿no? Sí, pero... Pero te hubieras metido otra lana en otras partes, pero pues ahí. Este... Sería otro tema. Sería otro podcast, ¿no? Sí. Seguro sí. Ah, pues por eso, güey. Yo cuando pase... Uy. Me decimos... Es pendejo. O sea, ¿cuándo fue la...? O sea, debe de haber situaciones aún con tu madurez y aún que en tu mente no... Pensando en negocio, ¿verdad? Que tienes tu imagen y todo. Oh, sí. Debe de haber situaciones aún donde pierdes el control. O sea, va a haber un cabrón que vaya... A mí me pasó aquí, en la fila de la gente. Y llegó un pinche... ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, aquí. Enfrente de la gente, güey. Perdí el control. ¿Cuándo fue esto? ¿Recientemente? Fue hace unos... ¿Qué eran? ¿Cinco años? ¿Cuatro? Tiene un poquito de tiempo atrás. Pero me pasó. Yo estaba ya en el concepto este de mantener la compostura. ¿Verdad? Estar un poquito más... No perder el control. No perder el control de la gente. O sea, es que te topas con todo... Aquí te topas con clientes de todo tipo, güey. Gente a todísima madre. Gente muy educada. Gente muy pinche... Coda. Coda, coda, coda. Coda. Sin agraviar. ¿Oylo? Entonces, en ese entonces, güey, había fila para entrar, güey. Filón, güey. Todavía no estaba Maluma. O sea, hasta la Maluma me lo... Cosa puta su... Sí, sí. Putiza. Maluma está una bestia este, güey. No olvídate. Y para todos los que... Entonces... Sí, seguro. Entonces, ahí perdí un chorro, güey. Enfrente de los clientes, güey. El vato me dijo, chinga, tu madre, güey. Pero, o sea... Yo estaba... Llevo una lista... Y llevo reservaciones, güey. Sí, pues... Pasó primero tú, mi compadre. Me hablaste y ya venías de aparte de un lugar, ¿no? Ajá. Con cualquier pinche restaurante tenemos ese servicio. Entonces, pasaba la gente. Eh, me estás pasando primero que a mí. No, señor. No, no, no. En ese entonces no pasó eso, ¿eh? No, no, no. Tenemos una lista. Y está pasando conforme va la lista. No, no, no. Me estás brincando. Emputado. Ya venía entonado, güey. Estuvo incurado. Y el vato... A la segunda que pasó, güey. Porque no hubo mucha tolerancia. ¡Pum! El vato me dice... Eh, ya tú. No sé qué pinche negocio. No, no, no. No recuerdo qué palabra lo usó. Lo minimizó, pues. No, no lo hizo... Lo, lo, lo... Hijo para el vergue. Sí. A fin de cuentas minimizar, ¿no? Pum, pinche negocio. Sí. Y tú, vete a la chinga. Tu madre me dice... Así me dijo el vato, güey. Ah, ya. Yo ya avalí. Ya. ¡Ting! Me hacía el botón, güey. ¡Pum! Voy a avalí. Enfrente de la gente. Aventé todo, güey. ¿Qué dijiste, pendejo? Y me la dejé ir, güey. Me la dejé ir. Me agarróme cero. Aquí viene pura gente decente, ¿no? Como tú, hijo de tu puta. Enfrente de todo el mundo, güey. Y fue un panchote, güey. Pinche gente maleducada a la verga. ¿Qué le dijiste? route. Un chingente maleducada, Simón. No, sí estuvo acá. Y que el vato que hizo, ¿no? ¿No brincó? No, de verdad, se hizo para atrás y pensó que no le echa encima, pues. Sí, sí, sí. Se hizo para atrás y peró los ojos y medio se hizo. Se hizo chiquito. Es que es lo que pasa. Y es lo que pasa hoy en día que mucha gente piensa que... Y fíjate que no pienso... A lo mejor no tanto aquí en México, ¿verdad? pero especialmente lo que yo miro en los Estados Unidos con las redes sociales y cosas así y algo muy similar le pasó al botón ahora a mi hijo lo suspendieron de la escuela ahora porque se agarró putazos morrían pero es lo que pasa y el punto que quiero hacer es de que la gente piensa que te puede hablar de una cierta manera sin tener como se dice sin tener a tenerse las consecuencias como piensan que te pueden hablar de cualquier manera y que uno no les va a pasar nada, que te vas a quedar callado y es lo que pasa mucho o sea que pasa por encima de ti o en las redes sociales de que como no te tienen enfrente te cagan el palo te dicen mandan mensajitos y decís la chingada y piensan que no les vas a hacer nada hasta que se topan con un cabrón de que no va a aguantar esas pinches mamadas y les ponen una putiza se los agarran a vargasos es lo que le pasa el botón ahora es lo que te digo tú conmigo pues ya ves me he pedido mucho carril y me voy a la madre un día vas a explotar un día vas a explotar vas a aplastar el botón no, no está muy adentro el botón lo he intentado tocar y no he podido ah, el otro día sí te dicen que puta roja hijo de tu puta madre verás que machino el día que no fuiste la peda como soy el pedo no, güey, pinche curado faltaste tú nomás es que yo no me puedo estar quemando cartuchos así cabrón no mames soy casado no, nosotros también tengo familia y todo el pedo ustedes se pasan no, pero pues no, yo tengo yo soy hombre soy papá yo esposo totalmente sano el ambiente sí, 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 nos pusimos un pedón ahí pero pues de ahí no pasó oye, pero qué más si me pegaste me pegó este güey ¿dónde te pegué? ¿dónde te pegué? en el palenque, güey ¿a qué no te pegué? te regalé unas flores, güey y tú me pegaste ahí está la evidencia hay fotos discúlpame te hago una disculpa pública de todo corazón, Javier por haber lastimado tus sentimientos te agradezco y sobre todo tu integridad gracias se la pasaron chilo, güey uff no, se estuvo bien chilo yo me lo pasé a tu mamá no sé tú, güey pues eso es la pendejada que hiciste mamá pero de ahí fuera todo bien, güey güey, estábamos hablando éramos camaradas somos camaradas la neta que me quedé con un chingo de las ganas de ir porque el grupito que iba a ir pues ustedes dos y el Juan, güey faltabas tú para armar la pinche cadena esa, güey te lo juro, güey y ya todo el tiempo se los digo la vez de la la despedida del Javi fue una de las mejores pinches salidas que he tenido porque yo casi no salgo ¿verdad? pero me la pasé bien de aquellas uy, sí oye, sí, güey que estuvo buena esa pedita, ¿verdad? estuvo chilao es que sí estuvo ay, güey no manes uy, güey cuando la segunda peda que no entraba nada que el quichicaldito del camarón lo tiré todo para afuera es raro en ti, ¿no? sí, güey muy raro pero fue el segundo día o la segunda peda la segunda cruda la segunda cruda y güey nos levantamos al putazo ¿te acuerdas, güey? sí yo me acuerdo que este pendejo como siempre ya levantense ey, ey le apagaba el aire al Juan, güey y empezaba a sudar como coche ey, cuanta puta madre es que compartieron cuartos es que ese güey se congela, güey tiene que tener este güey ocupa que le pegue mucho frío 68 el Juan ajá si baja eso la refri sí, güey si baja, güey eran minis eran minis, ¿no? pero también bajan, güey bueno, lo que pasa es que la conversión tienen un tope, ¿no? sí, sí pero hace la conversión ahí, güey me refiero que sí baja yo no sé que no baja tanto sí, sí cuando sube así te los va a dar, güey pero o sea tú le pones ahí llega un punto donde hasta ahí llegaste ajá pero güey, pero sí le sabes esas madres o puro pedo un poquito sí, güey eso es su empresa no sé si se dedica que no supiera que no supiera que imagínate sí, güey se le hace poquito más o menos yo sé dar servicio, güey pues que ahí tienes una foto dando servicios ¿te acuerdas? sí, la miré esa vez me puse nada más sí, sí me imaginé yo la miré en el no sé si me noté que me seguiste en el TikTok esa es la foto están varias donde está sprayando una pichera acondicionada diciéndose, güey puro pedo era para magia ¿no es cierto? o sea, para esa foto alguien tuvo que decirle este güey hey, güey toma una foto limpiando esta madre sí, sí, sí imagínate no, fue idea mía todo fue idea mía nada más que esos más fueron cómplices porque le dije guacha, güey ah, tú eres el cerebro pues normalmente normalmente siempre sí, me imagino este, les dije mira güey ahorita que está el pinche como está pegando el suelo aquí güey guacha me está cargando el cabrón voy a agarrar la bomba güey y voy a empezar a rociar el serpentín sabes que ya no, no termino en ese momento le dije guacha como ahorita que me está pegando así como que no te veo güey y ya pero obviamente fueron varias pues se me acaba de ocurrir ahorita que están hablando de te salió bien ahorita que están hablando de de negocio ¿no? pues los dos son hombres de negocios y la chingada y yo siempre he dicho y siempre me he pasado me ha pasado por la mente le digo a mis hijos y a mi esposa de que a mí que yo que que soy porque soy diferente a ver déjame buscar las palabras para decirlo bien ¿cómo se dice que me que diferencia es una palabra diferencia ¿qué me diferencia de a ustedes ¿cómo se dice qué me diferencia a ustedes? ¿qué me diferencia no? no lo que él pregunta es ¿cuál es la diferencia entre tú y yo comparado con él? como lo estaba preguntando ¿qué es lo que me diferencia de ustedes? sí pues es que este pocho así lo digo así se habla de eso es parte de la pregunta que les voy a hacer ¿qué me diferencia? ¿así es como se dice? sí ok eso depende rápido ok entonces a lo que iba a mí ¿qué me diferencia a ustedes verdad? al respeto de que porque ustedes yo yo tuve la fui afortunado ¿verdad? de nacer en los Estados Unidos ¿verdad? yo nací en Broly y los miro a ustedes como hombres de negocio y hombres responsables y con un chingo de sabiduría ideas y la chingada ¿verdad? y los respeto un chingo por eso y me pongo a pensar a veces si ustedes hubieran nacido allá y hubieran tenido la misma oportunidad que yo tengo que yo tuve ¿verdad? lo que lo que pudieran lo que pudieran haber hecho si ahorita son bien exitosos si me explico imagínate con la misma oportunidad que yo tuve ¿si me explico? si claro y y me pongo a pensar como que a veces la gente como tú dices no pues soy un pinche soy pocho ¿no? mis papás de aquí de Mexicali nacieron aquí en Mexicali y yo nací de hecho se me hace que ni eran residentes todavía mis papás no estoy seguro pero me tuvieron me tuvieron allá y fui ciudadano americano pero en realidad yo no soy no soy tan diferentes como ustedes porque nomás nací en el otro lado de la frontera ¿verdad? y me pongo siempre me pongo a pensar esas cosas como cuando y le trato de explicar a los niños como hay un chingo de gente que miro en Mexicali ¿verdad? que son bien truchas que tienen un chingo de sabiduría ideas y la chingada y imagínate si ellos tuvieran la misma la misma oportunidad que yo tuve ¿verdad? si claro a que a que llegaras ¿sabes? que no sé si yo sí soy un poquito creyente y no sé y se refiere que estás donde tienes que estar porque porque el señor así lo está pidiendo yo sí pienso un poquito en eso yo sí lo creo yo creo que si hubiera nacido allá no sé que fuera en absoluto mándale tus videos del pastor que te no no muy bueno yo no soy cristiano pero miro Dante Gabel te recomiendo pero es que sí es cierto yo sí es mi forma de pensar no cierto pero si me explico sí claro claro yo siento que por el donde estuve parado es por quien soy también no 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 es como que me hubieran puesto donde tú naciste no hubiera sido lo mismo pues también también tiene también estoy de acuerdo en eso de que como dicen tiempos difíciles y hacen a hombres fuertes ¿verdad? seguro y uno también aplica uno como papá de que no te quieres hasta cierto punto poner tan peladita a tus hijos porque si no exacto ¿verdad? los vas a hacer débiles exacto fáciles y aunque no tengas aunque tengas la manera hombres débiles de la manera ¿cómo? es bueno es que lo que tú dijiste no terminaste la frase ¿cómo es? no la dijo bien dime tú por favor no 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 es que estaba bien pero le faltó cuando dicen tiempos difíciles hacen hombres fuertes ajá tiempos fáciles y los tiempos fáciles hacen hombres débiles ándale ajá aunque tengas aunque tengas la feria y la y la el de dónde sacar para para darles ¿verdad? a tus hijos no necesariamente es a lo mejor es lo más adudable dárselos nomás porque se los puedas dar ¿verdad? si no se los merecen o si no se y a veces dejarlos sufrir equivocarse equivocarse y es la clave ¿tú crees que un niño va a saber qué hacer? cuando en cualquier situación y se va a equivocar no vas a ver ponle que le dé pero por lo regular se va a equivocar en cualquier situación ¡boom! y depende de la persona también si aprendiste no y y aparte fíjate qué curioso que dices eso compadre porque le acabo de el domingo el sábado el domingo fuimos a cenar y en mi pinchón deada les empecé a platicar yo soy bien abierto con los niños y les expliqué les expliqué eso les dije ¿sabes qué? yo prefiero que cometan errores ahorita y por eso les doy mucha libertad que otros amiguitos no tienen ¿verdad? que les doy quebrada que hagan muchas cosas ¿verdad? y les doy mucha responsabilidad y les doy esa libertad porque prefiero que la caguen ahorita y aprendan sus errores ahorita que están jóvenes temprano que yo estoy aquí para guiarlos para ayudarles prefiero que hagan eso ahorita a que protegerlos demasiado y que cometan errores ya que no tengo control ya que están fuera de la casa si me explico en la vida ya que las consecuencias son mucho más grandes que ahorita entonces ese tema es súper a mí se hace bien chingón porque es importante que la gente se equivoque más desde niños ¿y qué va a pasar? se van a volver a equivocar obviamente no más decir que no te has equivocado con la misma no te has tropezado con la misma piedra muchas veces ¿sabes que por ahí está la piedra? por ahí me voy a ir y por ahí te tropezaste sí pero vuelves muchas veces te equivocas cuando tú qué se llama sobreprotección tú dices como papá ajá porque haz de cuenta que a lo que decíamos ahorita que los tiempos fáciles tus hijos en el ambiente que los rodea tú se los haces más fácil pero en ocasiones a lo mejor tú dices no estoy muy de acuerdo con lo que dices exactamente en qué cosa en lo que dices que el Javi o yo no con los dos Javi ¿qué cosa? de lo que debes dejar que se equivoque o sea al final tú si ves que se va a tropezar tú lo vas a levantar y se lo vas a quitar esa piedra porque es tu hijo y tú ya pasaste por eso sin embargo tú tienes a tus hijos y como tú tienes un poquito más de lo que ahora que tienes a tus hijos de lo que tú viviste cuando eras niño entonces tú tratas de protegerlos pero te digo a veces los sobreproteges de más y caes en el error pero mi querido saltamontes ahí el pedo es de que aunque tú lo recojas antes de que se tropieza de la piedra a lo mejor no le la elección no va a ser la misma a veces muchas veces y no te estoy diciendo que obviamente hay cosas errores que uno como papá no vas a dejar que cometan si es algo algo grande que tema a la integridad del niño algo grande ¿verdad? obviamente lo vas a proteger nos equivocamos a lo que es protección y le hacemos una sobreprotección que es donde nos equivocamos que te digo que son donde normalmente y te digo que yo hablo en mi persona ¿no? porque obviamente digo crecimos con carencias digo no igual que ustedes ¿no? porque pues obviamente tuvieron una forma de vida muy distinta a la mía pero lo que comentas como yo tenía una visión muy clara de lo que tenía en aquel momento y lo que yo quería y a dónde quería llegar y son metas a corto a largo plazo que siempre me he trazado y las he cumplido gracias a Dios de una u otra manera los hemos logrado pero te digo la situación con mi familia fue obviamente muy distinta porque por ejemplo pues yo tengo seis hermanos entonces yo fui el más morro de todos y ahora les comento agarramos curando que les digo a mis hermanos mamá vendía cena en la casa güey y pues era bien famosa y haz de cuenta que yo le dije a mis hermanos no mamá si yo hubiera sido los mayores güey hubiera esta madre hubiera hecho una pinche empresa bien chingona güey y nos hubiera pasado o sea con mamá siempre al día y la chingada sí porque tú tienes la visión ajá entonces lo que les digo esta madre lo hubiéramos catapultado güey o sea hacer un pinche negocio güey que se fuera ahí donde yo entro y digo a lo mejor si hubiera estado no hubiera pasado güey porque no era tu momento no ahorita en tu momento reímos no y aparte es otra cosa que tú dices ahorita ya con tu pinche experiencia exacto y con tu sabiduría con todo lo que has vivido ajá a lo mejor con todo lo que tienes esa pinche idea digo agarramos curada pues que yo ahora con mis hermanos pues digo que ven güey o sea lo hacemos ya de curada pero te digo así fue cuando cuando nosotros así empecé güey y si lo tracé siempre de esa manera pues bueno la pregunta que me que la originalmente de la que estás hablando güey de las putas de los escalones sí güey empezó todo empezamos de las putas de los escalones y hablando de familias regresando al tema ¿no? de que a lo que les dije de que ¿qué los diferencia de ti? ajá no no yo no tengo nada especial ni uno ni cualquier otro pinche cabrón no 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 tenemos nada especial ciertamente el tener un negocio güey sí implica un poquito de o sea me imagino que lo saben muchos unos no sacrificio un cierto impulso aventado por ejemplo aquí el licenciado lo tengo que admitir güey es un hijo de la chingada y se avienta al abismo se avienta a ver qué chingados pega yo sí lo he visto que hace eso yo ese sentimiento lo tenía antes puta madre como coche güey una la bestia me daba y ahorita lo tengo un poquito así como que la piensas más ¿sabes por qué? porque antes sentía yo güey que no tenía nada que perder tenía mucho que ganar sí no y aparte ahorita ese sentimiento de que volteaba para mis lados güey y a lo mejor estoy mal porque veo volteado no debo nada tengo mi carrito no tengo una casa que pagar no tengo hijos no tengo no hay pedo pues a nadie va a afectarle ahora me aviento y yo sé que en cierto punto estoy mal al pensar que porque tengo deudas tengo hijos tengo esposa casa tengo mis hijos con su otra mamá y tengo mucho que ver para aventarme y valer madre a lo mejor ese es miedo lo tengo que domar porque tengo que ser más seguro de mí mismo ya se nos fueron dos negocios ya se nos fueron dos negocios tres yo tengo años diciéndole aquí al compadre que hay que hacer algo años imagínate pero me imagino me imagino también que mucha gente amistades o amigos o familia te va a decir lo mismo sabes que he pensado mucho y una vez en algo muy de verdad que se me hace muy serio y que este güey me logró de perdida abrir un poquito los ojos una vez le dije en un negocio que tenemos que nos cayó no sé de los dos o tres que estábamos viendo me dijo este güey dije no güey es que mi papá me dijo y me puso una cagada este güey ya güey así güey me gritó déjate mamadas y yo a verga me quedé ya güey déjate pendejada ya estás grande güey ya piensa por ti cabrón a ver te nos va a pinche tiempo güey así güey yo me quedé a la vida en este güey que pedo nunca nadie me había hablado así y yo soy de las personas que lo que de mi papá lo tengo todavía en vida gracias a dios y le tengo una pinche fe de lo que él diga eso es todavía güey ya no ya veo un poquito el panorama por culpa de este güey cuando me regañó así güey esa mujer se me hizo bien a la verga uno crece con tu tu papá siempre es tu tu héroe es la guía de la vida y la chingada pero yo pienso que llega al menos a mí llega un punto donde tú ya tienes tus propias ideas y tienes una manera de pensar de ti propia ¿verdad? y a lo mejor a lo mejor ahí es donde es un poco diferente de que tú te preocupas demasiado lo que pienso lo que vaya a decir o lo que a lo mejor si tú tomas una decisión en este ejemplo de un negocio que tu papá no está de acuerdo o que en su punto de vista no deberías hacer eso no te conviene no lo hagas así no lo hagas así te importa eso te gana pues te importa es más importante de lo que te hace me ha pasado un chingo de veces mi papá es una persona muy negativa puta madre mi papá es un chingón eso sí como cualquier padre que tú veas tu padre tú veas tu papá yo lo veo si claro bien alto pero yo sé que es bien negativo yo sé quién es mi papá entonces gracias a esa negatividad me la transmitió me lo metí en el pecho sabes como si estuvo fuerte es algo fuerte para mí cuando me abro los ojos si es cierto yo sé que puedo hacer un chingo y me estoy deteniendo porque mi papá me dice no a todo dice que no tenemos un negocio como un horito que está floreciendo y me he dado cuenta como es que yo digo mira papá se ve mejor el vaso rojo que el amarillito este no 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 yo sé lo que te digo está mejor el este o sea al revés de mis abuelas al revés la idea es esa o sea como está ya está bien no está mejor el rojo no 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 y de ahí no vas a ganar no le vas a ganar y yo me quedo y a lo mejor sí es cierto pero digo ni madre no yo sé que el rojo va a ser que venda más sabes como es que tú tienes que ahí por ejemplo no confundas antes de que no olvides porque es lo último de eso qué crees que dice quité el amarillo y metí el rojo sin decirle ok y qué crees que dijo mi papá oh soy mejor el rojo después de sabes cómo porque ya lo implementé ya lo puse sin preguntarle aunque me ha dicho que no se lo metí a fuerzas si me explico ahí cuando digo es que yo sé que es lo correcto y dudo de mí porque mi papá es una figura muy importante en mi vida hope you guys enjoyed another episode of the Brain Bucket Podcast where we interview people from different backgrounds we try to pick their brain and try to get the raw truth and see things from their perspective feel free to follow us at the links below you can also follow us at the Brain Bucket Podcast share subscribe leave comments and share this with your friends and I hope you guys enjoyed until next time and I'll see you and I'll see you